El signo de Libra El signo de Libra El signo de Libra Acuérdate de antes de presentar tus solicitudes de empleo y todo esto Pasarlas por el humo de un saumerio Para que así las magnetices, para que lleguen todavía con mejores energías Para que te las acepten mucho mejor y mucho más rápido consigas trabajo También si ya tienes mucho tiempo sin conseguir un trabajo No olvides darte los baños, quitas salación Que es con tres sales, sal marina o de grano, sal de cocina y bicarbonato de sodio Esta línea ya también la dimos aquí en el canal de Cabezotérica Se llama Baños, quitas salación Entonces la verdad eso te va a ayudar bastante Para que precisamente esta semana misma ya comiences a buscar y a encontrar el trabajo Esta es una muy buena semana Y si ya tienes trabajo y si ya tienes negocio Esta semana es una semana muy buena, muy tranquila y muy positiva En ese sentido como te decía estás bastante bien Aunque hay algunos problemitas, algunas situaciones que tienen que resolverse Por eso este 5 de bastos y este 10 de bastos Entonces como te decía tú simple y sencillamente mantente con los ojos abiertos Y así vas a, ahora sí que si hubieras pasado una pelota pues ya te agachas Y listo para que no te pegue Pero ten mucha paciencia y ten mucho cuidado El mago nos sale en las cartas, consejo nos sale invertido El 10 de copas invertido y la reina de bastos invertido Y también el as de bastos, el as de oros invertido Nos está invitando a que tengas mucho cuidado en mi vida El mago invertido significa cosas que tú sabes que estás haciendo mal Y sin embargo las estás haciendo Entonces digamos que precisamente aquí nos está diciendo Todos los problemas que aquí nos están reflejando Que pudieras llegar a tener Son problemas que se pueden resolver Si tú prestas atención a lo que estás haciendo Y a lo que le estás decretando al universo Acuérdate, lo que tú siembras tú lo vas a cosechar Si tú te estás peleando con el universo Si tú te estás peleando con las cosas que tienes Y con las que no tienes y así Evidentemente lo que vas a recibir es exactamente lo mismo Entonces ten mucha paciencia, ten mucho cuidado Si tú reflexionas en tus acciones Acuérdate, gratitud Genera gratitud y atrae más de lo bueno Si tú eres bueno, si tú eres amoroso Si tú eres espléndido ¿Qué es lo que vas a traer? Pues más de eso mismo Vas a traer más gratitud, más amor, más generosidad, etc. Entonces hazte muy consciente de ello Para que precisamente no solo la próxima semana Sino el resto del año sea un año muy favorable Porque acuérdate que este año la ley va a estar muy sobre de nosotros En el consejo de los ángeles Sana te dice Estás protegida contra toda clase de peligros Lo peor ya quedó atrás Te pido que te relajes y te sientas seguro Oceana nos dice Actúa, en esta situación estás en contacto con tu verdad Y necesitas confiar en tu intuición Y hacerte valer con amor Rayenos dice En este momento yoga y ejercicios son esenciales para tu bienestar Paz mental y crecimiento espiritual Como te había dicho y siempre les digo Acérquense a la oración A la meditación, a los mantras Eso nos va a ayudar mucho Y Daniel te dice Soy el ángel del matrimonio En este momento estoy ayudándote Pues mi amor Si tienes ahorita una pareja Pues va a estar muy bendecida tu relación Y si la estás buscando Mira, Daniel te va a ayudar a encontrar a la persona ideal en esta semana Y días venideros Bueno Si este tipo de videos te gustan Por favor no olvides darle like Y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cabezotérica Les mando un enorme beso Bye Les estoy ofreciendo taroterapias ¿Qué son las taroterapias, Bane? Mira, por lo general en una lectura de tarot nada más te avisa Tienes este problema Tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad O esta asalación O esta complicación, etcétera Y no te dan más remedios Y los remedios, los rituales y todo eso Te los darían aparte Y obviamente cada uno con un costo exorbitante O incluso te van a salir con que Tienes tal situación Y para que yo te la resuelva O para que yo te encienda la veladora Son otros mil ocho mil más Y te sacan ahí horrible dinero Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura Los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando Como siempre se los digo en este canal Todo es de magia blanca Es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio Para recobrar la salud, la abundancia Todo para bien tuyo Y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia Todo englobado en el mismo costo Y enseñándote para que tú lo hagas A partir de septiembre Un costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos Como vemos de todas formas es un costo súper accesible Verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes Porque quiero que sin importar la situación en la que estés O en donde estés Puedas y te alcance para tener tu taroterapia Y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor